¿Tulio? ¿Eh, sí? ¿Dónde está ese conejo? Tengo que cortarle las orejas para que se vea bien. Oh, parece que se atrasó, señor asesor de imagen. Mmm, lo voy a buscar por otro lado. Si lo ves, me avisas. Por supuesto. Ya puedo que puedo que... ¿Ya se fue ese Finoli con mal gusto, Tulio? Sí, Juan Carlos. Bien. Hoy te traigo una interesante nota verde, Tulio. Eh, sí. Se trata de... Permiso. ¿Lo has visto? Eh, no, para nada. Ya, ya, ya. Se trata de los incendios forestales. Un grave problema que veremos a continuación. Vamos a la nota. Todo comenzó como un inocente día de campo. La, 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 nos vamos a carretear. La, 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 la. Carrete, carrete, carrete. La, 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 nos vamos a carretear. La, 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 la. ¿Hace rato que nos carreteamos? Sí, carreteamos. Bueno, el carrete, ¿no? Oye, no se llama un incendio forestal nomás, po. Ah, 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 ah No, 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 no. Me dirigí lo más rápido que pude al lugar del incendio forestal. La imagen era dantesca. ¿Qué o quiénes podían provocar tamaña destrucción? Debía investigarlo y no sabía por dónde empezar. Esto es lo que quedó del jardín botánico de Viña del Mar tras un voraz incendio forestal. 250 hectáreas de bosque nativo fueron devastadas por el fuego. Guachimingo, quien quedó sin hogar a causa de las llamas, me dio las primeras pistas. Todos, todos, todos los incendios forestales que hay en Chile, Juan Carlos, son provocados por la negligencia, descuido o maldad del hombre. Muchos de los incendios se inician por una fogata mal apagada o por una colilla de cigarro tirada en el suelo. Pero lo peor es que muchos se producen por el puro placer de causar daño a la naturaleza. Si esos irresponsables supieran que las pérdidas de un incendio forestal son irreparables, quizás habrían tenido más cuidado. Muchos animales mueren, otros quedan sin casa y la vegetación se convierte en cenizas. El suelo queda absolutamente inservible y deberán pasar muchos años para que vuelva a crecer algo. Buscando información, encaminé mis pasos hacia el lugar donde estaban estos aviones, que combaten el fuego tirando agua desde el aire. Con estos aviones que tú ves acá, nosotros apagamos los incendios. Pero cuando estos son demasiado grandes, es como tirar un escupo en la chimenea. ¡Qué buena metáfora! Gracias. Además de los aviones, la lucha contra los incendios forestales la realizan brigadistas a punta de pala y picota. Pero los esfuerzos siempre se hacen insuficientes. Juan Carlos, tan solo en la región de Valparaíso se producen más de 900 incendios forestales en el verano. ¿Puedes creerlo? Una imperceptible pista me ayudó a dar con los culpables. Ya sé quiénes fueron los responsables del incendio. ¡Oh! ¿Quién es Juan Carlos? ¡Díbelo, díbelo! Fueron los monos locos. Pero, ¿y cómo lo sabes? Porque aquí están sus iniciales. ML. Monos locos. ¡Oh! Pero, ¿cómo no lo había notado antes? ¡La la 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 la! Carrete, carrete, carrete. ¡La la la la! Venimos a carretear. Ahora se acuerdan de los locos. Ahora que nos volvimos locos. ¡Vaya! Ustedes son unos estúpidos. Incendiaron un bosque entero. ¡Qué león y color! ¡Deberían meterlos presos para siempre! ¡No nos lleve detenidos! ¡Somos unos monos buenos! ¡No queremos ir a la cárcel! ¡Ay, no, por favor! ¡Soy muy joven! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué suplicio! ¡Trabajen! ¡No se detengan! ¡Quiero ver esas manos trabajando! ¡Trabajen! ¡Trabajen! ¡Quiero ver moverse esa pala! ¿Cuánto nos queda, señor Guachimingo? ¡Mucho! ¡Quiero ver todo este desierto lleno de flores! ¡Desde ahora en adelante seremos los monos jardineros! ¡Jardineros! ¡Los monos locos jardineros! ¡Carrete! Los monos locos deberán pasar una buena temporada trabajando bajo el sol. Lamentablemente, el daño que hicieron no tiene arreglo. Todo por jugar con fuego. ¡Oh, qué terrible el fuego, Juan Carlos! ¡Y el humo que se produce! Sí, Tulio, pero a veces el humo sirve. ¿Para qué? Para hacerme humo. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos, voló aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? No sé. No sé. No sé. No sé.